Esto no es casualidad, cuando veo lo que hay atrás. Si cuando el DJ se motiva con el bajo, tú nunca quieres parar. Farro, ole, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte. La música no me la cambie, ole, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte. La música no me la cambie. Mamá recen los cinturones que vamos a despegar. El ambiente está bueno y la música pa' bailar. Ella dice que es tímida y lo quiero comprobar. Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar. Pon a flotar las neuronas, pero no te vayas en coma. Con la nota que tengo siento que yo soy de goma. Bailando estoy bien suelto y a mi mente no razona. Y si se pone fresca, aquí mismo se detona. Esto se baila bien, chilling con la nota. Relájate, suéltate a lo que te explota. Ole, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte. La música no me la cambie, ole, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte. La música no me la cambie. Llegó el dueño de la receta. Te pones reggaeton y tú rompes esa dieta. No hay prohibición, ella es de mente abierta. No quiero una porción, a ti te quiero completa. Yeah, yeah, yeah. Que está de noche y de día. Independiente, no le hace falta compañía. Ella es decente, pero solo buena el día. Porque en la noche es que más las ganas que tenía. Esto no es casualidad, cuando vea lo que hay atrás. Si cuando el DJ se motiva con el bajo, tú nunca quieres parar. Ole, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte. La música no me la cambie. Ole, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte. La música no me la cambie. Ole, reggaeton pa' que baile, pa' que baile, pa' que baile, pa' que baile.